¿Cómo se va a hacer el convenio colectivo? La primera palabra es terminarlo el 30 de diciembre, esperamos que sí, y bueno, como hemos dicho, vamos a pedir un bono de fin de año que seguramente lo cobraremos en enero o en febrero, y el pedido salarial, nosotros vamos a seguir lo que va a la inflación, para mí la inflación este año va a terminar en un 24, 23, 25%, en eso va a ser el pedido que se va a realizar para el año próximo, pero seguramente lo hagamos no ahora, sino después de enero y febrero para ver cómo quedó la parte inflacionaria. O sea, entre el 23 y 25% estiman ustedes el pedido. Sí, más o menos que nosotros creemos que la inflación de este año fue esa, por más que digan que fue menos, nosotros seguimos un índice que es eso, no los dejamos llevar tampoco para la suba del gas y la luz tampoco, porque si no tenemos que pedir un montón. 50, pero no puede ser que, un ejemplo, yo estaba pagando 1.900 de gas, me llegó 4.000 ahora la boleta, y bueno, la luz me llegó 1.300 pesos, o sea que es una locura para gente que no puede pagar esa suma. Roberto, perdón, Paola, hablaste del bono de 5.000 pesos, aún cuando a nivel nacional se dijo que a los estatales no lo van a pagar, ustedes lo van a pedir igual. Sí, ya lo vamos a pedir igual, ya lo sabe el Ejecutivo, lo hablamos la otra vez que lo íbamos a pedir. No sabía la suma y no sé cómo se pasó la suma, pero una compañera de ustedes me dice, van a pedir un bono de tal suma, entonces le exercioré. Beatriz Leonardo, yo lo escuché en 5.000 pesos. Una compañera dice, ¿de dónde lo...? No, ya sabemos qué es de 5.000, bueno. O sea que el valor lo puso Beatriz. Lo pidió Beatriz Leonardo y al bono de municipales. Vos lo confirmás, vos lo confirmás. Por ahí algo le vamos a tener que tirar a Beatriz. Si es que lo logran, ¿creen que van a tener un... Sí, yo pienso que lo vamos a lograr, sí. No, quizás esa suma, pero vamos a lograr algo. Bien. Porque, bueno, ha hablado también Gastón Morando en reiteradas oportunidades que... Yo le digo a que, por favor, Gastón Morando no hable más. Con el asunto paritaria no hable más. Que siga hablando Terugy, que siga hablando Licole Intendente, Valdovino... Porque cada vez que... Es un problema particular con... Es como la media, Gastón Morando. Cada vez que va a abrir una media, mete la pata a él. Así que no hable más porque tiene una forma de expresarse que no es la mala intención. Pero es muy... Le falta un montón para negociar y cae muy mal a la gente. O sea, no quieren negociar con Gastón Morando. No, no es que no queramos negociar, que no salga a hablar después. Porque vos en una mesa podés ir todo lo que sea y nosotros sabemos entender lo que podés llegar a decir. Pero no que no lo diga directamente porque el otro día complicó un montón. Ah, eso. ¿Les cayó mal que vaya y que asista? No, lo que nos cayó mal es que estaba yo en la palabra en una asamblea repleta y se metieron como si nada... Le pidieron permiso. Se metieron, estaban adentro y me cortó la palabra y le digo, por favor, dejame que termine de hablar y andá afuera y te volvemos a dejar entrar. Ellos, sin embargo, dicen que es la primera vez que la patronal se acerca a dar la propuesta en la asamblea. Pero así no lo tienen que acercar porque cae mal a la gente. Porque va como una imposición. Si ellos tenían todo el derecho de llamar a lo que tenía... Es más, se habían reunido con algunos enfermeros y les pusieron lo que pasa que al otro día dijeron que no. Entonces no pudieron aceptar que le decían que no. Correcto. Roberto, te aprovechamos que te tenemos acá como hombre del peronismo también. A ver cómo está siguiendo esta interna. En principio se hablaba de una unidad para el peronismo tandilense y ahora hay dos listas. ¿Cómo seguís vos este tema? Sí, mirá, nosotros me acerqué, me invitaron otro día a presenciar el lanzamiento de una lista en la cual va un compañero nuestro que es Gustavo Morales de la Corriente Gremial Tandil. Y nos acercamos a apoyar al compañero. ¿En qué lista? En la lista, la altada se llama parece, conduce Walter Fernández. Walter Fernández, hoy hablábamos con él. A mí, mi agrupación fue borrada totalmente. Cuatro compañeros quedaron adentro del peronismo, a nosotros nos borraron de la afiliación. Un día aparecimos, no aparecimos más. ¿No están afiliados? No estamos afiliados. ¿Por qué? No sé, esas manos negras que tocan, pero hay mucha gente que no está afiliada al peronismo. Por eso, como peronista molesta hoy que haya división todavía. Claro. Esto tiene gran responsabilidad. Mirá que yo siempre dije, y lo vuelvo a decir, acá hay dos candidatos que tienen futuro para adelante, que sí, para Aguirre y Nicolini para ser intendente, tanto de un lado como del otro. Pero yo creo que el gran error hoy de Rogelio haber permitido que se divida en la lista del peronismo. Porque él impulsa a un compañero que hace, todavía no hizo, terminó Jardín Infante y ya quiere pasar a la universidad. Juan Carria está sanando. Porque ahí tiene que respetar a un montón de gente. Entonces, lo impulsa y para Aguirre divide a todos los demás. Eso es lo que es mi pensamiento. Porque hay compañeros que tienen la posibilidad de ser, mirá, tenés un Leviña que está en la lista, tenés, bueno, un montón. Al mismo Ruiz que ha participado. Hay un montón de compañeros que hoy pueden ser la figura siendo cabeza del partido peronista si querían una unidad. Pero no es parte de la renovación que también quiere generar. Sí, pero un Arbón no renovás por eso. Vos tenés que, para renovar, tenés que ir haciendo Jardín, Primaria, Secundaria. Porque estamos hablando de política acá. No estamos hablando de una renovación. Vos tenés que conocer el peronismo, más en el caso peronista. Tenés que conocer el peronismo. Y acá, renovar también puede ser que un hombre de 50 y pico de años que nunca participó y que siempre fue militante le dan la posibilidad de estar como dirigente. Eso también es renovar. Porque acá los que quedaron siempre fueron los mismos, no permitieron entrar al partido peronista. Por eso tanta desafiliación. Borraron los padrones a mucha gente. Si vos ves el padrón peronista, es muy chico ahí comparación de hace tiempo. 6.000 y pico dijo... Sí, 6.300 acá tenemos. 6.300. ¿Qué pasa? Que no puede el peronismo resurgir. Y así no va a poder resurgir nunca. Por eso acá tenía toda la postestad, Rogelio, con el respaldo de todo, de juntar como se han juntado y de que la gente se junte. Pero acá, al imponer o no una persona... 12 quería, por lo menos lo que nos decía Walter Fernández. Hoy puede ganar tanto Fernández porque hay una elección. Puede ganar Fernández como puede ganar Carri. Pero el peronismo que perdió del vamos, ya perdió. Ya no hay vuelta, ya perdió el peronismo. Debe ser una acá y Necochea, y no creo en otro lado más, que hay dos listas. Después se mandó... Por más que no te guste arriba quien vaya, porque allá se eligen entre ellos, pero acá en Tandil los conocemos. Y tenemos que ir todos juntos en una mesa. Y dejarse de joder a aquellos que siempre quieren estar, den un poquito de paso costado. Porque hablemos bien de la renovación. Pero hay gente que siempre quiere estar y son los que andan ahí atrás rosqueando para que no surjan. Vos fíjate en el caso. Yo veo las listas, me voy entrando, no conozco la de Rogelio todavía, la que se hicieron, pero las listas que fui invitado conozco. Y hay un montón de compañeros que podían estar incluidos con las otras listas. Bueno, sería mi iglesia... Por eso, hasta del otro lado, sé que está mi iglesia, ¿por qué no podían estar juntos? ¿Sigue primando la división y para Aguirre vos y honesto crees vos? Yo no sé, porque ahora yo sí soy vocista. ¿Vos sos vocista? Sí, porque me dijeron, no, vos están todos los vocistas. Y yo fui a una reunión porque hubiesen ido... No podía haber ido a una reunión a apoyar a un compañero que me está haciendo una división dentro de la CGT también. Entonces, si querés dividir dentro de la CGT y querés dividir dentro del peronismo, no podemos... Hablás de Carri ahí. No podemos estar apoyando a esa persona. ¿Entendés? Entonces, a eso. Nosotros fuimos a apoyar a un compañero. Y yo no soy vocista. Porque te ponés... Yo he criticado la gestión de vocio y lo he puesto finalmente... Tampoco soy K. Soy peronista. De una forma me quieren de un lado o de otro. Pero te desafiliaron del peronismo. Yo fui concejal y bueno, ya lo he contado más de una vez. Tenía la cajita cuando me iban a cobrar la cuota. Porque cada uno que sube no hay que olvidarse de dónde subió y hay que pagar para el partido que subió. Yo cuando me iban a cobrar la cuotita del peronismo, le digo, bueno, cuando aparezca en el padrón, acá en una cajita tengo la platita de todos los meses ahorrada y el que me iba a cobrar le digo, hacerme aparecer en el padrón peronista y yo de acá tenés la plata. Porque yo subí sin nada entonces. Porque fui sin nada. Porque pude participar. En su momento pude participar y no estaba afiliado. Mirá lo que dice acá Pablo Díaz Cisneros. Dice, muy interesante análisis político de Martínez Lastra. Dice... Es muy sincero, ¿no? Porque Roberto siempre... A él no le gusta alguna... A él no le gusta. Y acá no voy. No tengo nada contra... Porque debe ser excelente pibe, Carri. No tengo nada en personal contra él. Pero sí como se pueden... No se pueden abayachar así las instituciones. Por ser joven. Él va a ir creciendo con... Pero le han dado un respaldo, digamos. Porque solo no... Pero por eso te digo que el gran problema acá, el respaldo se lo dio Isparraguirre. En vez de tratar de hacer unión de cualquiera... Por ahí es un buen rol dentro del peronismo. Pero ya sabe que está aceptado. Sí va a haber una división. Porque están las estructuras gremiales que no lo iban a aceptar. ¿Me entendés? Quizá nosotros... Viceguido Morales... Que tiene mucha más corrida dentro del peronismo. Entonces, quizá Vice ha sido aceptado. Y Morales lo que dijo, no. Yo me bajo hoy en lo gremial. Ni siquiera pretendo la candidatura a presidente del partido. Roberto, gracias como siempre por venir. Hemos hablado. Te hemos paseado por varios temas. Nos ha dejado varios títulos. Muy amable. Gracias. Gracias.